Muy hermoso este momento que estamos viviendo. Yo he vivido muchos a lo largo de mi vida política. Pero si nos ciega el momento y perdemos la capacidad de ver qué es lo que puede ocurrir, se nos va la fuerza enseguida. Pensar en el camino difícil, duro, pero mientras tengamos la voluntad de unirnos con nuestro pueblo, seremos invencibles. No olvidarlo nunca. Habrá momentos difíciles. Nos acusarán, y aquí al compañero que tengo, de todo. Y no digo a Alberto, también, y a las fuerzas políticas que lo sustentan. Y del paso, yo también me llevaré un repaso. Yo estoy acostumbrado. No pasa nada.